Hola que tal amigos, aquí Gartu comentando Hoy estamos en Marvel Heroes Como estáis viendo Está abierta la beta solo, únicamente este fin de semana Y bueno, yo me he cogido la cosa Podíais elegir entre diferentes personajes Entre... ahí va, ahí va, a ver como me acuerdo yo que era como esto Vale, podíais elegir entre diferentes Personajes, ¿no? Bueno, pero luego capítulo 1 Aquí va diciendo todas las cosillas, ¿no? Es que bueno, vamos a avanzar Podíamos elegir entre diferentes personajes como la Nalco Vamos a por este hombre Y bueno, ahí como veis tenemos que ir con la cosa Y ir arreando, hostias Se controla únicamente con el ratón, bueno A lo mejor es porque solo tengo ese poder, no lo sé Pero de momento solo con eso En calidad gráfica yo lo estoy jugando a lo mínimo, ¿eh? Venga, ahí el super ataque Ahí el puño, un puño de acero Hostia, ahí estas bolitas Al pasar que las tengo que coger Ahí, dale, dale, dale Esta, qué coño, ah, puedo coger la silla y lanzarla Hostia, qué pepino Qué pepino Qué guapo, sí señor Qué guapo Pues eso no lo sabía, ¿eh? Y a ti, te voy a hacer aquí el super ataque Y os mato a los dos ¿Mato a los dos? Ah, yo quiero coger una silla, tío Y lanzarla a algún lado Joder Me cago en la tenía que haber pillado Bueno, y el juego, pues Lo que estáis viendo es en esto Lo que consiste, ¿no? En superando diferentes niveles Se va viendo así como desde arriba Ahí va, ahí va Kratos Oh, pa' mí Pa' mí, pa' mí Y ahí hay acción, hostia Ahí hay acción A ver, a ver, que no se pete Que no se pete la cosa Ahí hay acción, ¿no? Y lo estoy jugando a los mínimos de gráficos Ya que gráficos, la verdad es que Pide bastante el juego Por lo que veo Vamos a tirarle la silla Hostia, ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahí, dale Bueno La verdad es que me esperaba ahí algo mejor, ¿no? Dale, ahí Arregale Hostia Arregale Cosa, cosa Arregale No sé si se puede saltar aquí A ver No, no, no se puede Yo creo que no se puede saltar Vamos al espacio Aquí no salta nadie Se controla únicamente con el ratón Por lo que estoy viendo Vale, eso es de los míos, ¿no? Más chavales A ver, ¿qué dice? Bueno, están ahí hablando entre ellos Ah, vamos a matar a estos pringos Eh, eh, ayuda, ayuda Cosa, tío, ayuda Que están ahí metiéndole la del pulpo a uno Están haciendo ahí un buka que nunca mejor dicho ¿Y qué hemos cogido? Presión EC para abrir Ah, hemos cogido una especie de poción, ¿no? Esta mina Más cinco de daño ¿Y esto me lo puedo ver ahora? Ah, mira, me lo puedo equipar ahí Vale, vale Pues perfecto Y tengo botiquines Tengo de todo Ah, vale, vale Guay Me parece perfecto Voy a seguir hacia adelante Y bueno, esto es la beta, como digo, ¿no? Yo la estoy probando Y aquí yo creo que ya habremos llegado Ah, no, tenemos que piratear esto Lift controls Controls del ascensor Vale Eh... Es la beta, ¿no? Entonces solo está ¡Ay, va, iba! Mira que nos sale aquí Mira que nos sale aquí Un amigo Entonces Solo está abierto este fin de semana Como digo Entonces no sé si subiré Este vídeo ¿Subiré alguno más? No lo sé A ver si van a subir por el otro lado Coño, si eso la ha salido ahí Ah, mira, sí Por aquí sube un hombrecillo ¡Métale ahí el puño enérgico, hostia! Hostia, mira Un heavy no sé qué Da igual A ver, ¿por dónde más subís? Es que subed un círculo Cuando vais a empezar a subir Ah, vale Ya hemos terminado A ver ¿Qué es lo que he cogido? Vale Eso no es lo que es Hemos llegado ya al final Del ascensor, chavales Vamos a ver, vamos a ver Me pillo la cosa Porque a mí los manporros Ya es la hora de los manporros Eso es que me mola, ¿no? Pues... Estillblock Alpha Vale Estos son como diferentes Vale, es como un punto de guardo, ¿no? Por lo que veo Si aquí voy a tener que hacer el super puño Porque me estoy dando la del pelo, ¿no? ¿Cuántos hay aquí, tío? Me voy a coger la porción de estamina Cógela Cógela la cosa Cógela la cosa Experiencia ¡Oh, experiencia! Experiencia Para mí, para mí, para mí Para mí, para mí Toda, para mí toda Y no sé si se podrá en este juego Jugar online también Eh... Más cinco de ataque Sí, es lo mismo, ¿no? O sea que no... No se va a multiplicar ni nada Vale Pensaba que a lo mejor se sumaba A ver, ¿quién me está fundiendo? Vale Esos son los míos Venga, vais ahí a darle A darle para el pelo Venga, ahí Hazle el super ataque Ahí, venga Venga Ahí va, ahí va Voy a coger Dale, ahí Venga, aquí tengo que hacer algo Tengo que piratear ahí, ¿no? Vamos, la cosa es una oferta ahora Como mola, tío El super ataque Thank you Ahí va Ahora nuestros ojos No me ha dado tiempo a leerlo A ver, tenemos que... ¡Eh! ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? Que te voy a meter unos más porros Vale, vale Es la hora de las tortas Como dice ¡Oh! Este es de los pepinos Este quita vida, ¿eh? Esto quita vida Pero dale al que quita vida Al otro me da igual Coge los créditos Vale A ver, ¿qué me hace por aquí? Aquí tengo que hacer algo, ¿qué? Vale, ¿tengo que dar toda la vuelta? Vale, sí Yo creo que sí que tengo que dar toda la vuelta Por aquí ¡Oh! Mira, ¿dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? ¡Oh, parecillo! Pero la cosa... A ver, le deberías meter un más porro Y... Y dejarle totalmente KO, ¿no? A ver, tendré que ir por aquí, supongo Mira, ahí hay un... Un superhéroe, yo creo ¡Oh! ¿Quién me está disparando? ¡Hostia, hostia! ¡Oh! ¡Oh! Dale, dale, palpelo Venga, dale Salga a todos, palpelo A todos ¡Uy, va! Pero... Protege... Protege a este hombrecillo Que está haciendo ataque aquí De ser humano Ah, ¿me quedo sin manada de este? ¿O qué? ¿Cuándo hago así? Me quedo sin fuerza Hostia, momento crudo, ¿eh? Momento crudo Menos mal que la cosa tiene... Mazo de vida, ¿no? Venga, dale ahí, manporracos Venga, hombre ¿Este quién es, eh, tío? Hydra Kanjur Soldado de Hydra ¡Ah, muere! Vale Experiencia para mí, experiencia para mí Me ha ayudado, gracias, tío Gracias, no, gracias a ti, tío Me has ayudado mucho Ahí va Pero si le he hecho el superpuño, tío ¿Pero por qué? ¿Por qué no me deja darle, hostia? Dale pal pelo ¡Eh! Tú que disparas, tú que disparas, tú que disparas Tú que tienes un arma más pepino Encima me dejas créditos Venga, venga Hostia, pues ya me van quitando vida, ¿eh? Vamos, piratea eso, cosa Vamos, piratealo ahí Vale, ahora he desliberado a Living Glacier ¿Qué es lo que es? Hostia, hostia Una polla Aquí he liberado ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¿Pero qué es esto, tío? Hostia, como baja la vida, chaval Hostia No sé por qué estoy aquí haciendo esto fatal Hostia, pero espero... Bueno, no, no La cosa tiene más vida La cosa tiene más vida La cosa aguanta La cosa aguanta Es el jefe, el boss Me da más experiencia Level 2, level 2 Hostia ¡Y de mor! Coge todo A ver Vamos a pillarnos un botiquín de estos A ver, ¿lo arrastro aquí o qué? ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo equipo...? Vale, y esta medallita aquí, ¿vale? Yeah Sí, me quiero poner una medallita ¿Me puedo poner traje también o qué? ¡Oh, iba! ¡Qué pepino! A ver, un cinturón A ver, esta más... Dame 2 de defensa Bueno, son iguales, ¿no? Por lo que veo que es la que tengo equipada 2 de defensa Eh... ¿Y esto cómo lo puedo utilizar? No, yo quiero utilizar un botiquín Que está mi... Mi cosa Ah, vale, tiene 500 Ah, pues al subir de nivel Se debe haber curado Vale, ahora tenemos que ir para allá Mirad, ahí hay uno también encerrado Y no sé por qué tenemos que ir por aquí ¿O por dónde es? Por aquí parece ser A ver A ver, a ver, a ver Oh, mirad, aquí hay más Aquí hay más Aquí hay más Hombrecillos del bosque Hombrecillos del bosque Vale, vale Experiencia Movidas Vale, sí, por aquí Por aquí, señores Voy a hacer... Ay, mira, le están torturando Se dan cabrones Que no lo torturéis Que no lo torturéis No torturéis a mis colegas Están aquí ayudando Y vosotros aquí torturando Como, vamos Como cabrones, ¿no? Desde ahí otro encerrado, tío Me da muy mal rollo, ¿no? Me da a mí que voy a tener que enfrentarme a esas cosas que están encerradas Venga, ahí A mamarla A mamarla Hostia Pero... Esquívalo, Garcho Joder Venga, al del láser este Me le estampo Me le estampo al del láser Hostia, pero si te ha petado esto de... ¡Hostia! ¡Qué de peña, colega! Hostia, qué de peña, chaval Qué de peña Van a furtir aquí Pero vamos, bien fundido A ver, Garcho Pero esquívalo Si vas de frente al pavo Pues... No le vas a esquivar el ataque en la vida, ¿no? Ya... No Hostia, pues me están fundiendo A ver si me puedo utilizar ahora el botiquín A ver si ahora lo tengo tu pro Eh... Ahora deberíamos... Las telas siendo desbloqueadas Vale A ver, vamos a pillar Si ahora me dejó utilizar un botiquín ¿Cómo utilizo un puto botiquín, tío? En este juego Ah, vale Se va regenerando la vida también Poco a poco Ah, vale, vale Ya, pero me han dado... Pero bien dado, ¿eh? A ver, qué es eso que he pillado Esto no me lo puedo poner de ningún modo ¿Qué? Mayor de defensa ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¿Por qué no puedo utilizar esto? 5 de daño Esto es igual que lo que tengo 5 de daño, 5 de daño Nuestro no lo puedo utilizar, ¿no? First thing Bueno, vamos a ver No, 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 no Mirad, aquí hay otro hombrecillo ¡Hala, venga! Eh, que has soltado tú Medic Kids Pero si es que no sé utilizar los Medic Kids, chaval Es el problema que tengo Estos son unos cebaos, chaval Cebaos, ¿viste? Son unos cebaos de... Vamos, de... Puta madre ¿Qué cebaos, tío? Tienen aquí el super fuerza esta Vale Vamos a seguir por aquí Para aquí, para aquí, por aquí Hostia, hostia, hostia Venga, ahí que hay un científico loco, ¿eh? Eh, me ha salido un objeto Tomado, ojo, tomado, ojo No sé dónde está Bueno, vamos a seguir por aquí Por adelante Bueno, la verdad es que... ¡Oh! ¡Venon! ¡Venon! ¿Estás brindandome, chaval? ¡Venon, chaval! Era Venon Que estaba ahí encerrado Creo que se ha escapado Y nos vamos a tener que enfrentar a él A ver, no me disparéis Hostia A ver A ver, vamos a pillar la silla Vamos a coger una migasilla Eh, pero cógela Y a ver, a ver Por aquí hay movida Ah, vale, vale Este es de los míos Vale, vale ¡Eh, no, 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 no! Venga, 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 venga Vais a atacar por la espalda ¡Masichas ratas! Vale, eso no sé lo que era Vamos a hablar con esta No me hagas me regretar esta conversación ¡Ring Goblin! Eh, a ver Eh... Que se ha escapado Venon Versificación de... Eh... Eh... Insolid... Blablabla... Bueno, somos la... Esto es la shield Es como el... El ejército Ya sabéis de... De... Nick Furia Vale, aquí está el nuevo nivel Y donde puedo guardar, ¿no? Vamos, somos el prólogo Le vamos a acabar aquí Checkpoint Vale, el prólogo Está ahora cuando matemos a... A Venon Por lo que supongo Sí, hostia Esto tiene pinta Ese escenario ¡Oh! Duente verde Duente verde ¡Oh! ¡Qué hostias das, amigo! Es que la cosa Pues tengo que ir a saco Si no, no hay otra No hay tu tía, ¿no? La cosa tiene que ir aquí Dando hostias A puta hostia A puto pelo Ah, H, vale Utiliza el kit médico con H Vale, joder Lo dices ahora, colega ¡Eh, eh, eh! Que se ceba Que se ceba Que se ceba ¡Oh! Está en modo... Está en modo pastillero Modo pastillero, chaval Modo pastillero Venga, ahora, ahora, ahora Dale, 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 dale Dale ahí bien fuerte Cosa, dale bien fuerte Dale ahí Dale pa'l pelo Dale pa'l pelo ¡Oh! 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 Venga, venga Que no pasa nada No, no, somos reis No somos reis Está muerto ¡Oh! Que de cosas, chaval No, 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 no No, no, no Del lado de la sala ¿Por qué no es necesario por aquí? Sí, aquí está Aquí está, vale Vamos a ver los objetos antes ¿Qué tenemos? Nos ha dado esto Dos de defensa Vale, esto es igual que lo que tenemos Eh... Dos de defensa también Vale Vale, esto queda Gana 26 bonus de daño Vale 8 de velocidad Y 3 de daño Vamos a ponernos esta De canteo Sí Y este Menos 4 de daño Y que tiene más cosas Hostia, pero tiene Está mejor Porque tiene Sí, sí lo cambio Porque tiene Más 5% de ataque de velocidad Y direct shockwave Que eso no sé lo que quiere decir Pero bueno Eh... Y yo creo que hasta aquí Yo creo que voy a dejar aquí el episodio El prólogo, ¿no? De Marvel Heroes No sé, si queréis más me lo decís Pero me lo tenéis que decir Bueno Si queréis más me lo tenéis que decir, ¿no? Pero vamos Es el prólogo Y no creo que suba más, ¿no? Porque ya seguramente grabe Y si os gusta Pues lo publicaré, ¿vale? O sea, no penséis que voy a Voy a grabar aquí a saco Mira un avianaco ¿No? Entonces, pues hasta aquí el juego Espero que os haya gustado Ya sabéis Si queréis más me lo decís Yo voy a grabar más Y obviamente si Si veo que tiene cogida el vídeo y tal Pues lo subiré Si no, pues lo dejaré en el tintero Ya no sé si haréis lo subiré algún día o qué Así que bueno Espero que os haya gustado Chavales Un saludo para todos Y nos vemos Es la hora de las tortas Hasta luego